Hola, en este vídeo te voy a mostrar un ejercicio de exploración de tu respiración que te puede servir para darte cuenta, para empezar, de lo que es la ansiedad. Acabo de grabar hace unos minutos un vídeo que me parece interesantísimo para muchísimas personas que es el de jugar a la depresión, vivir en expiración, jugar a la depresión. Este es vivir en la ansiedad, jugar a vivir, es el ejercicio, vamos a decir, opuesto. Desde mi punto de vista, este que vamos a hacer ahora es un ejercicio menos útil dado que la mayor parte de la gente en este mundo vivimos en la ansiedad, con lo cual será más útil para nosotros hacer lo contrario y es jugar a vivir con menos acción, con menos oxígeno. Si queremos tener más vida, si queremos tener más energía, mejor que este ejercicio, será hacer deporte, será cualquier cosa que nos haga ventilar. Bueno, ¿a qué me refiero con todo esto de jugar a vivir y jugar a morir? Te lo voy a explicar con este esquema. Si veis, en esta diapositiva, marco cómo la vida está compuesta de polaridades y en este caso, en el de la respiración, son la polaridad de coger y soltar el aire, la inspiración y la expiración. La inspiración es coger vida, la expiración es dejársela a la muerte. La inspiración es lo primero que hacemos al nacer, la expiración lo último que hacemos al morir. Todas las personas vivimos en un punto X, respiramos, cogemos y soltamos en un lugar entre esos dos puntos. Las personas más ansiosas viven más arriba, las personas más deprimidas, más depresivas, viven más abajo, es decir, el ansioso coge mucho y suelta poco, coge mucho y suelta poco, coge mucho y suelta poco y el depresivo hace lo contrario. Suelta mucho y coge poco, suelta mucho y coge poco. Sí, son los dos extremos de manera de funcionar. En este mundo, como os decía antes, vivimos por lo general más en esta parte alta, en esta parte de ansiedad. Por lo tanto, es por lo que os decía, que es más recomendable hacer el otro ejercicio. Este ejercicio sirve para entender, para exagerar lo que ya somos, lo que ya tenemos, lo que ya la mayor parte de la gente tiene y en lo que todos vivimos, para sentirlo más intensamente. Porque cuando uno vive mucho tiempo en un sitio, ya es probable que no se dé cuenta ni de que vive más arriba de lo que es sano. Entonces, vamos a jugar a irnos un poco más arriba, a tocar ese techo, a vivir en la ansiedad extrema, para comprender cómo es ese proceso y, sobre todo, qué importancia tiene en nuestro cuerpo, qué importancia tiene para los músculos del cuello, qué importancia tiene para los músculos de la espalda, qué importancia tiene a nivel energético, ¿sí? Y nos servirá, además, como un estupendo ejercicio previo para irnos al polo contrario, para jugar a morir, jugar a la depresión, para vivir en expiración, que es este otro vídeo que, sinceramente, os recomiendo. Bueno, vamos a hacer este ejercicio y, para ello, os propongo que, si estáis frente al ordenador, con un tablet o con un teléfono móvil, que cerréis un poquito los ojos, lo dejéis a un lado y, sencillamente, me escuchéis mientras lo practicamos. Es muy sencillito. Lo primero que te propongo es que percibas tu respiración, que percibas cómo tu respiración tiene esos dos movimientos de subida y de bajada. ¿Sí? Atiendes cómo es la subida de larga, cómo es la bajada. ¿Qué te cuesta más subir o bajar? ¿Qué sucede cuando coges aire? ¿Qué sensaciones? ¿Qué sucede y qué sensaciones tienes cuando lo sueltas? ¿Qué pasa con el cuello? ¿Qué pasa con tu espalda? ¿Qué pasa con tus músculos, en general? ¿Qué sucede con todo eso cuando sueltas el aire? ¿Sí? Partiendo de esta percepción, de este inicio, de este estado inicial, vamos a ir practicando o vamos a ir probando lo que vive una persona que tiene ansiedad. Para ello, te propongo que vayas alargando poco a poco la inspiración y que cuando sueltes el aire, en vez de vaciar hasta donde vaciarías, que te quedes un punto por encima, que no sueltes todo y vuelvas a coger enseguida, sin parar nada abajo. Y bajas y sin llegar abajo vuelves a coger y cada vez subes un poco más. Bajas un poco menos y subes arriba. Y bajas, pero te quedas ya con tres puntos, te quedas con los pulmones ya un poquito llenos y vuelves a coger para arriba. Y bajas y cada vez sueltas menos. Y coges y tocas el techo, ya no puedes coger más. Y bajas y mantente ahí, mantente ahí, mantente en ese subir y coger hasta el máximo y soltar y quedarte con los pulmones todavía medio llenos. Y coges y coges hasta arriba y sueltas y medio llenos. Y mientras lo haces, percibe ahora qué sucede con tus músculos, qué sucede con tu cuello, qué sucede con tu espalda, cuáles son tus sensaciones. Imagínate ahora lo que sucede con una persona que vive en un estado de más o menos ansiedad. Obviamente así, en este estado que estás practicando ahora, no vive nadie. Pero lo que seguramente sí que vivas, como vive mucha gente, como vivimos muchas personas en muchos momentos, es un punto por encima de lo saludable. Un punto más arriba de lo saludable, soltando menos y cogiendo más de lo que es saludable. Así que imagínate la tensión permanente y crónica con la que puedes vivir en tu cuello, porque es la respiración la que nos va a mantener en ese punto de tensión. Porque coger es contraer, soltar es relajar. Cuando cogemos aire todo se contrae, cuando lo soltamos todo se relaja. Si vivimos arriba siempre cogiendo y nunca soltamos, vivimos siempre contrayendo y nunca relajando. Pero quizás ahora le encuentres más sentido a practicar el ejercicio que te decía antes de jugar a morir, jugar a soltar, jugar a relajar, jugar a bajar tu nivel energético, jugar a hacer lo contrario a lo que seguramente haces todos los días durante todo el día. Y bueno, este es el ejercicio, no tiene más misterio, es una exploración para que te des cuenta, para que puedas sentir qué importancia tiene esto de la respiración, qué importancia tiene esto de la inspiración, de la expiración, que puedas conocer un poco más dónde vives tú además, entre estos dos puntos y cómo puedes moverte y qué importancia puede tener para ti, para tus problemas musculares, cervicales, de espalda, el vivir con esa ansiedad, en ese estado de ansiedad. Espero que el vídeo te haya gustado, espero que te haya resultado útil, que te ayude a aprender cosas sobre ti mismo. Ya sabes que tienes en este mismo portal un montón de vídeos acerca de la respiración incluido, insisto, el de jugar a morir, que seguro que te va a gustar. Y todo esto lo puedes encontrar aquí, en este, tu portal de fisioterapia online.